Pues si es dramático lo que le hemos contado, atención amigos a esta noticia que es impresentable. El presidente de Melilla defiende cambiar los festivos de la hispanidad y San José por el Ramadán y la Pascua del Sacrificio. El señor Imbroda, váyase, pero váyase a lo más profundo de la cloaca más puerca de todo el país. Váyase usted ya, hombre, porque es que parece que está preparando a Melilla para cuando ya la invada Marruecos porque no haya nada diferente de un lado a otro. Y sobre todo cambiar la fiesta de la Pascua del Sacrificio por la hispanidad es usted un traidor, un traidor a Dios y a la patria, señor Cebolla. Yo totalmente de acuerdo porque están preparando, ese es el plan oculto de preparar, está ocurriendo en Ceuta, está ocurriendo en Melilla y en Canarias. Esa invasión que están sufriendo en Ceuta, Melilla y en Canarias es brutal. Y están preparando porque además hay una dejación de funciones por parte del gobierno que no le interesa porque eso ya forma parte de las componendas que nos enteraremos, porque todo esto saldrá a la luz. Ahora pueden ser especulaciones fruto de lo que estamos viendo, pero llegará un momento en que serán certezas y podremos probarlo. Y diremos, ¿os acordáis lo que hablábamos en 2020? Ahora sale en 2024. Pues lo estamos diciendo, ahora en 2024 y tendremos pruebas de esto porque todo apunta a que verdaderamente hay un acuerdo geostratégico para renunciar a Ceuta, Melilla y Canarias. Pero hay un problema, hay un problema que es que muchos españoles no se creen que Ceuta y Melilla, e incluso las Canarias, sean España. Porque es que cuando nosotros, cuando negociamos la entrada en la OTAN y la entrada en la Unión Europea, queda al margen Ceuta y Melilla y en muchos supuestos las Canarias. Con lo cual ni siquiera están protegidas por el mismo sistema que protege el resto del territorio nacional. Entonces, lo primero es que hay españoles que no se creen, por lo menos los que negociaron aquellos tratados, no se crean que era parte del territorio nacional. Y segundo lugar, es que la puerta a España, bien, del Islán es por Ceuta y Melilla. Si vendemos esas plazas que es en lo que se está... Este señor le está preparando ya, le está poniendo la fombra roja al Islán. Es que nosotros, más lo hablábamos fuera de cámara, hubo un momento, que nadie lo sabe, igual se lo comentaba, que un país que nos parecería increíble, era el país más corrupto de Europa con diferencia, pero una corrupción arrasadora, que era Suecia, Suecia en el siglo XVIII. Era un país que el embajador francés que fue destinado allí, a Estocolmo, le pedía que le sacaran de allí corriendo. Es decir, no, no, esto es un lugar inhabitable, hay una corrupción, una degeneración que no se puede soportar. Bueno, Suecia pegó un cambio radical en muy poco tiempo, muy poco tiempo, décadas. ¿Por qué? Porque entró en guerra con Rusia y había tanta corrupción en el país que no llegaba ni la munición al frente. Es decir, era un desastre que casi está a punto de desaparecer el propio país. Y eso es lo que hace que los suecos cambiaran, pero tuvieron que llegar al límite de que el país iba a desaparecer, que Suecia iba a ser un ente histórico que ya no existiría en adelante. Eso en España. España no es Suecia, ni en su momento no es exactamente lo mismo, pero España está en esa tesitura. Estamos hablando ahora de Ceuta y Melilla por parte de la estrategia perfectamente programada de Marruecos, de esa guerra simétrica en la que utilizan la inmigración ilegal para ir tomando posiciones y tomando posesiones. Oye, en Melilla, en Broda, tiene que cambiar la fecha de la hispanidad porque si no, no es reelegido, porque ahora ya hay más. Hay un núcleo de votantes nacionalizados o residentes con derecho a voto que son de origen marroquí. Y entonces, ya es la realidad. Melilla, si quieres gobernar, tienes que hacer ese tipo de barbaridades para que nos demos cuenta de dónde estamos llegando. Claro, pero vamos a ver, tú has contado el caso de Suecia. El caso de Suecia, bueno, tuvieron la gracia de que salieron de esa situación, pero es que hay muchas naciones que no salieron de esa situación y no quiero ponerme en clase de distancia. Bueno, Roma, Roma, el Imperio Romano, ¿por qué cae? Por la degradación más absoluta y nosotros, claro. Pero bueno, Suecia es una cosa que es un episodio que se puede ver y se puede apreciar en muy poco tiempo. El Imperio Romano fue una cosa… No, no, pero en España lo vivimos el 2 de mayo de 1808. Era una corrupción total y el pueblo racional. Pero lo que hay que decir es que realmente un país puede colapsar y puede desaparecer.